Vamos San Pedro, vamos Rojo Venga, que ganamos hoy 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 ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vete, coño! ¡Vete allá también! ¡Vete allá! 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 Se deja más que Neymar. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Nada, nada! ¡No la agarre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué buena! ¡Bien! 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 ¡Peneman! ¡Bien! 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 ¡Peneman! ¡Marlin Carrvez ¡No voy, no voy! ¡Vamos, que están cagados! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, que están cagados! Gracias. 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 ¡Final! ¡Final! ¡Manos! ¡Manos! ¡Joder puta! ¡Final! 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 ¡Final ¿Se va a hacer un renavío? Sí, pero... No, no lo hemos hecho. Porque por tu padre de Riven no se jugó ahí. Sí, pero fue la policía lo que... No, no fue la policía. ¡Vamos! ¡No quedas ahí! ¡No! ¡No quedas ahí! ¡No quedas ahí! ¡ Rescue! ¡Vete, P Soup! ¡Viva Riva! ¡Fuera huevo! ¡Fuera huevo! ¡Alpin! ¡Fuera huevo! ¡Sorto! ¡Puta! Mira la fiesta de Riven. Fiesta de Riven. Fiesta de Riven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Qué estás haciendo, mi niño? ¿Qué le pasa, cabrón? ¿Qué le pasa? Qué malgata. Está arrebatado. Va a meter el segundo, San Pedro. Va a meter el segundo, San Pedro. Va a meter cuatro. Ya lo mete, ya. ¿En serio? Pues mira, yo casi, casi, eh. Yo casi, casi, eh. El mismo día, el mismo día que la elegí. El primer 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 día que la elegí, el primer día que la elegí. Pues yo, yo, yo. Lo asegure. El primer día que la elegí. Porque la elegí. Ya no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Oh, qué buena! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, 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 tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se ac situación! ¡Que más alta en elcede death tap Да sola! ¡Potre Álava! ¡F ! No. No, 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 no se cierra. Aplausos ¡Pues! ¿Qué pasa? ¡Ah, coño! Sí, sí, qué pasó ¿No? No, no, no Se la robó la pierna ¡Rigo! ¡Qué buena! ¡Oh, oh, oh! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Deparado, deparado, deparado! ¡Que no te hizo nada, soprapolla! ¡Levántate ya, personaje! ¡Vate una paja! No sé, pero... No sé, pero... ¡Mira, mira, mira! ¡No! 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 ¡Enchúfale! O de puta ¡Así gana el San Pedro! ¡Amarilla, amarilla! ¡Amarilla, amarilla! ¡Amarilla, amarilla! ¡Amarilla, amarilla! ¡Amarilla, amarilla! ¡Así gana el San Pedro! ¡Así gana el San Pedro! ¡Así gana el San Pedro! A ver si se han ganado todo el mundo. O se enchufan después del partido. ¿Viste, Rojo? Es que yo quiero que haga por eso. Es que, padre, que me voy a ir. ¿Qué? 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 No, pero hay alguien en frente así. ¿Qué? No, pero no están estirados. ¿Qué? Ya, ya, ya. Pero luego, hasta aquí te van a... ¿Sabes? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos esa! ¡Vamos esa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos, Lolo! ¡Vuelve a lo vecindad de Airbonda! ¡Vamos! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Otra y clave! Vale, parcelamos nos ganamos, sí, claro. Eh, no, no, parcelamos. ¡Para cómo te vamos! ¡Ocho! ülpso, vamos, joder. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Roja, árbitro roja! ¡Tarjeta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!